¿Qué tratamiento debe recibir tras haberse sometido a dos cirugías? Ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otras partes donde ya se había corrido, dijo la ex Miss Universo y actriz puertorriqueña en un vídeo publicado el lunes en su cuenta de Instagram. Torres, quien tiene dos hijos con su exeposo Marc Anthony, abrió el vídeo expresando que como madres, las mujeres suelen cuidar de todo el mundo menos de ellas mismas. Un lunar al que no le prestó atención. Contó que le diagnosticaron el melanoma por un lunar que apareció y que no le presté atención, y que su prometido, el copresidente de Marvel Studios Luis Desposito, fue quien le hizo la cita médica tras suplicarle, mil veces, que... Fuera a chequearse. Después de una biopsia y una segunda cirugía este pasado martes los resultados lamentablemente son positivos, dijo... Torres, quien en 2017 ganó la competencia de danza de Univisión, mira quién baila, señaló que se siente fuerte pero... Que sus hijos Cristian y, de 18 y 15 años, están bien aunque con mucho, mucho miedo. Pide a sus... Seguidores que no se olviden de cuidarse, pero saben que tienen una mamá guerrera que no se rinde, que me... Levanto de todas las que me ponen, más fuerte que nunca, agregó. Terminó pidiéndole a sus seguidores que no se... Olviden de cuidar de sí mismos. ¡Gracias!